...representantes, productores, representantes de los medios de comunicación, amiga senadora Annalisa Rivera Rivera, su servidor Onésimo García Robles, buenos días a todos otra vez. El día de hoy estamos aquí frente al Congreso del Estado de Tlaxcala por encargo y exigencia de las mujeres y hombres ejidatarios que representamos. A los diputados y servidores públicos se les olvida que en las zonas rurales de nuestro querido Estado vivimos el 18% de la población total de Tlaxcala. Somos aproximadamente 245 mil personas, todos amantes del campo. Nosotros cada año, aún con el cielo tan incierto que tenemos, hacemos producir la tierra, sembrando un poco más de 230 mil hectáreas. Sembramos maíz, trigo, cebada, hortalizas, entre otros cultivos. Como lo mencioné anteriormente, somos el 18% de la población total de la entidad. Aún así, siendo la quinta parte de los habitantes, solo le asignan a las actividades agropecuarias, forestales y de acuacultura, un presupuesto mezquino, inequitativo, que no llega ni al 1%. Amigos de los medios, el pasado 17 de noviembre entregamos formalmente a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado una petición firmada por cuando menos 105 presidentes de comisariedos ejidales. A ustedes les pedimos su solidaridad y apoyo para que esta injusticia sea del conocimiento de la opinión pública. Los puntos centrales de nuestra petición son que el presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el 2021 se destina en menos el 7% para las actividades agropecuarias y acuícolas en el sector rural de la entidad, 1.400 millones de pesos. El presupuesto asignado totalmente al campo tlaxcalteca es un presupuesto injusto para dicho sector apenas un poco más de 158 millones de pesos, apenas 687 pesos por hectárea sembrada por año. No queremos que un grupo de personas desde sus escritorios designen programas y acciones sin conocimiento de las diferentes regiones del campo tlaxcalteca, por lo que exigimos que la ejecución del recurso se realice a través de un presupuesto participativo. En la operación y distribución de los recursos se han tomado en cuenta las opiniones y experiencias de los productores, respetando las características de cada región y tipología de productores, tener proyectos de carácter regional, los cuales deben de nacer como una propuesta de los habitantes de dichas regiones o ejidos. La ejecución de los recursos de los programas del sector rural en temas agropecuarios y acuícolas deben de considerar una política de estratificación de productores. No se debe permitir tratar iguales a los desiguales sin exclusión alguna. Para lograr la transparencia en el manejo de los recursos será necesario conocer los nombres de las personas beneficiadas en cada uno de los programas que se operan en el sector. Las reglas de operación deben ser públicas, oportunas, claras, de fácil comprensión y accesibles para ejidatarios y productores agropecuarios. En esta se debe contemplar que la asignación y entrega de apoyos debe de ser en los primeros tres meses del año, tomando en cuenta nuestros cielos y temporal incierto, y que nuestros ejidos son de temporal y sembramos solo un ciclo, primavera-verano. Hemos elaborado y presentado al gobernador del Estado y al Congreso un proyecto de presupuesto donde se contemplan nueve líneas de acción. conformar empresas sociales rurales con un enfoque del sistema que cuente con todas las herramientas necesarias para su funcionamiento y desarrollo. El tipo de organización estará en función de los objetivos, prioridades, características y posibilidades de cada región. Serán democráticas, participativas, estarán obligadas a la transparencia y revisión de cuentas sujetas de auditoría. Las diferentes regiones se deben constituir como proveedores de segalmés y otras instituciones del gobierno federal y estatal. Desarrollar cuencas lecheras en las principales regiones productoras Guamantla, Tlaxo, Nativitas, Santa Isabel, Tetlahuaca, Alzayanca, Tetla, Atlangatepe, Guapiazla, entre otras, para constituirlos en proveedores de leche de segalmés. Promover la información de empresas, promover la formación de empresas familiares agropecuarias donde se produzca en pequeñas unidades para el autoconsumo familiar y la venta de excedentes a segalmés y otras instituciones del gobierno, huevo, pollo, cerdo, conejo, hortalizas y frutales. Promover el financiamiento y seguro agropecuario con tasas de interés con referencia del Banco de México y primas de seguro accesibles y con coberturas a la inversión. Rescate y producción de semillas nativas, centros de producción de semillas, empresas de productores, integración de un banco de gemoplasma de semillas nativas en las comunidades y su reproducción. uso racional y eficiente del agua tecnificando el riego en regiones con esta cualidad obras para captación y cosecha. De agua, plantas y tratamientos de agua y utilización de estas aguas para la agricultura. Recuperación de suelos de manera gradual, incorporar como una obligación de prácticas de conservación de suelo y aguas, siembra de maguey como una herramienta fundamental para la retención de suelo y agua y complemento económico de las unidades de producción. Programa de fortalecimiento de la agroindustria, transformación de productos del campo hacia subproductos que permitan combatir la obesidad en la población a alimentos más sanos. Señores diputados, desde aquí les decimos, para lograr un desarrollo económico en el campo y en el sector rural, es permiso fundamental en utilizar proyectos productivos, proyectos nacidos e identificados por nosotros, por los habitantes de las comunidades rurales. Nuestra propuesta contempla una visión integral y ecológica, donde cuidamos en cada acción los recursos no renovables. Señores diputados, entiendan que el fortalecimiento de las figuras económicas en los ejidos y comunidades darán como resultado un encadenamiento productivo, asuman su compromiso histórico, sean parte de la historia, demostremos que en Tlaxcala somos capaces de cristalizar un sueño añejo de los habitantes de las comunidades y ejidos al propiciar economías solidarias y rurales. A todos los integrantes del Congreso del Estado les decimos, no vamos a permitir que los recursos que son del pueblo y para el pueblo no le lleguen a los productores del campo, ya basta de partidas especiales para que ustedes las ejerzan sin control alguno, les decimos, no vamos a bajar la guardia, exigimos un presupuesto justo, digno para los productores del campo. También de manera firme les decimos, ya basta de la mentira de los funcionarios estatales y muchos de ustedes que dicen que no hay recursos para el campo, la mentira es que el gobierno ha quitado programas, desde aquí les decimos es falso, el gobierno federal ha aportado 381 millones de pesos para los agricultores y habitantes de las zonas rurales, una inversión de 2.4 veces más de lo aportado por el gobierno del Estado para el campo. Ahora el pueblo está informado, sabemos que en los programas de Sembrando Vida se han atendido 23 municipios, Nanacamilpa de Mariano Arista, Españita, Huellotripan, Chaltocan, Contla, de San Juan Coamansi, San José Tejalco, Coamantla, Atlangatepe, Tlaxo, Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Terrenate, Citaltepec, de Trinidad Sánchez, Santos, San Pablo del Monte, Jalustó, Tocatlán, Alshayanca, Coapiasla, Istenco, Chiantepan, San Francisco, Tetlanocan y Teolocholco, beneficiando a 5 mil productores. Cada uno recibe mensualmente 5 mil pesos. El mes de octubre en este programa se ha ejercido aproximadamente 250 millones de pesos. Como soporte de este programa se cuenta con 200 viveros a cargo de las comunidades de aprendizaje campesino conocidas como CAC. Estos centros son espacios de acompañamiento y capacitación para la construcción de viveros o siembra de árboles entre otras muchas actividades. Adicionalmente en el programa de producción para el bienestar se ha ejercido casi 131 millones de pesos. En Tlaxcala los comisarios ejidales y productores del campo estamos juntos unidos y convencidos de que vamos a pelear y a lograr el 7% del presupuesto de ingresos del estado de Tlaxcala para el 2021. No vamos a aceptar menos para el campo tlaxcateca y por eso decimos desde abajo y entre todos reconstruyamos nuestro presente y futuro en el campo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. saludamos con mucho gusto a los medios de comunicación que han atendido esta convocatoria extraordinaria de las y los comisarios ejidales del estado de Tlaxcala. Saludo con el corazón en la mano a mis hermanas y hermanos campesinos representadas a través de ustedes. Muchas gracias comisariada. Es un honor tener a una mujer representante de campesinos conmigo. Agradezco la invitación que me han hecho hoy quienes por primera vez en la historia de Tlaxcala se han organizado para levantar su voz y exigir justicia. La gente del campo de Tlaxcala aproximadamente el 20% de la población de nuestro estado con un presupuesto actual del punto 76% lo que equivale a 158 millones de pesos. En un entorno que cada vez es más agresivo contra nosotras y nosotros toda vez que el cambio climático este año nos llevó a una tercera sequía consecutiva a heladas tempranas y a enfrentar más de 40 mil hectáreas siniestradas. La crisis en el campo tarde o temprano va a repercutir en la crisis de todas y todos los que consumimos alimentos producidos por sus manos. Venimos a hacer un llamado al que acompaño al que me sumo y al que les agradezco comisariados que me hayan hecho parte. en un diálogo respetuoso en un diálogo democrático no queremos confrontación porque cuando las causas son justas no tendría por qué haberlo. Hace aproximadamente un mes las campesinas y campesinos han hecho llegar ya el proyecto de este presupuesto al gobierno del estado el gobernador lo recibe de su mano. También lo recibió el secretario de finanzas y el secretario de fomento agropecuario para que el proyecto de presupuesto que presenten al congreso del estado incluya la petición de quienes hoy de manera organizada hacen pública esta petición. Y hoy frente al congreso del estado quienes representan la voluntad popular la voz del pueblo quienes en unos días iniciarán la discusión del presupuesto del próximo año han recibido también el escrito donde viene un diagnóstico del campo y de las necesidades y donde se hace evidente que 158 millones de pesos para más de 200 mil hombres y mujeres del campo es insuficiente. lo han presentado y hemos solicitado una audiencia a los diputados para que escuchen personalmente a las y los representantes de los comisariados ejidales. La petición se ha hecho desde el 15 de octubre y aún no reciben respuesta para que la comisión que hoy está aquí y que representa a más de 100 comisariados ejidales del Estado puedan llevar ante ellos el planteamiento razonable y justo de la petición que estamos haciendo. Creo fundamental en el contexto que hoy nosotros estamos proponiendo que retomar parte de lo que aquí el comisariado ejidal de Casablanca ha expresado sea indudablemente tomado en cuenta por el gobierno y por los diputados. Estamos cansados en el campo de que nos den lo que quieran. Queremos un presupuesto participativo y que nos den el derecho de pedir lo que nos hace falta. Eso es lo más democrático que yo he escuchado de una o de muchas voces del campo. Esa es la transformación que la gente del campo pide. Que los escuchen y que se vean reflejados en el presupuesto. me ha parecido extraordinaria la petición que han hecho en esta mesa sobre que los presupuestos además sean con enfoque regional. Aunque nuestro estado es territorialmente pequeño no tenemos el mismo clima ni los mismos recursos en el sur en el oriente y el poniente. No podemos seguir destinando recursos y programas parejos para lo que como usted bien dijo comisariado somos desiguales. me parece extraordinaria la petición que han hecho de que se hagan públicos los padrones de los programas actualmente y sus beneficiarios a efecto de saber si la distribución de los recursos para el campo cumple con el enfoque de estar destinados a los pequeños a los medianos y a los grandes productores en igualdad. Es justo que los campesinos quieran saber los recursos del estado en manos de quien quedan porque tradicionalmente siempre quedan en las mismas manos. Es justo que pidan que los recursos al campo se entreguen los tres primeros meses del año porque tenemos un solo agrícola ciclo agrícola el de primavera verano y es injusto que de por sí vamos a enfrentar inclemencias del tiempo cada vez peores nos entreguen los pocos recursos que nos dan hasta octubre o noviembre cuando la necesidad está los tres primeros meses del año impulsar programas regionales extraordinario impulsar programas de rescate de suelo extraordinario vincular a las instituciones al gobierno y a los productores en organización indudablemente hoy ese pliego petitorio es un pliego petitorio de avanzada y yo quiero felicitarlos porque sé que ustedes trabajaron mucho para lograr llegar a estos acuerdos solamente quiero concluir hoy esta manifestación solidaria que aquí no vemos distintos aquí todos somos iguales que el gobierno federal estatal y municipal tiene que vincularse para que lo que hoy se propone se haga realidad que los tres poderes también lo deben hacer y que en ese sentido les digo a las y los campesinos que he iniciado gestiones con el secretario de agricultura para que Tlaxcala se incorpore a partir del próximo año al programa de fertilizantes ya el presidente ya el presidente solicitó que Tlaxcala se incorporara en la ampliación de este presupuesto y ahorita se está trabajando con las normas reglamentarias con las reglas operativas 2021 en el que ya hemos pedido porque no se había solicitado el presidente lo había propuesto pero ninguna voz de Tlaxcala había solicitado formalmente al secretario de agricultura que se llevara a cabo la integración de nuestro estado estamos en esa gestión esperamos dar buenos resultados y decirles que desde el lugar en el que ustedes nos han encargado siempre hemos estado al pendiente y hemos estado empujando y hemos estado siendo solidarios hoy con el corazón en la mano le pedimos a los diputados de Tlaxcala que se toquen el corazón y vayan a ver el campo que se toquen el corazón y vean la desgracia que van a vivir este año sin recursos y sin cosecha el dinero no es de ellos el dinero es del pueblo hay que darle al pueblo lo que se merece y hay que darle con justicia al campo lo que le hemos negado tantos años que viva el campo tlaxcalteca y que vivan las y los campesinos de Tlaxcala muchas gracias gracias amigos estimados medios de comunicación si tienen alguna pregunta pues es el momento y es el día que significa entrar a este programa que estaba refiriendo el programa que estaba refiriendo que significa que Tlaxcala entre a este programa aunque sabemos que ya ha estado en otros programas de fomentizantes que llegan tarde por cierto que significa la entrada llegarán ya a tiempo habrá otra consideración para el estado de Tlaxcala y para el campo que tan necesitado está yo considero que si el señor presidente de la república se preocupó por integrarnos a ese programa es que va a llegar a tiempo hasta ahorita hace 70 años no ha llegado a tiempo nosotros sembramos en los primeros tres meses del año y el fertilizante nos lo mandan con diputados o con presidentes de comunidad ya nos lo mandan en agosto en septiembre bueno pues lo guardamos para el otro año pero como quiera pues ya no ya no sirve ahora ahora con los programas que hemos visto del presidente de la república y con la ayuda de la senadora porque de antemano le doy las gracias que haya aceptado venir con nosotros creemos que va a llegar a tiempo primeramente que se nos integre el programa de la república de la república ¿qué otros apoyos ha estado gestionando para el campo tlaxcalteca si pudiera recordarnos? con mucho gusto desde el año pasado nosotros de manera anticipada a la sequía solicitamos al gobierno federal un apoyo extraordinario para entregar un paquete tecnológico a finales del mes de julio a las y los productores a los pequeños productores de maíz nativo que no iban a tener cosecha en esta posibilidad nosotros tuvimos la oportunidad de gestionar directamente amigas y amigos en el programa de concurrencia con las entidades federativas una adición en diciembre 2019 en el área de paquetes tecnológicos un apoyo extraordinario del gobierno federal por 17 millones 500 mil pesos que aunado a 4 millones 75 mil pesos que contribuyó el gobierno del estado hizo un total de 21 millones 875 mil pesos destinados para la producción de avena ese es uno de los recursos que nosotros hemos impulsado y también desde el inicio de nuestra llegada al senado de la república recibimos la demanda de productoras y productores campesinas y campesinos en cartera vencida con FIRA logramos la renegociación de todos los pequeños productores y productores del estado que estaban en cartera vencida y ayudando al estado de Tlaxcala me convertí en la negociadora de toda la cartera vencida del país y logramos la renegociación justa de las deudas que se tenían con FIRA hoy estamos en condiciones de poder decir que no les van a quitar ni sus bienes ni su maquinaria que quedó en garantía y que tendrán la oportunidad quienes estaban en cartera vencida de pagar con anticipación hoy estamos haciendo un llamado importante para que también las autoridades locales hagan su tarea y es la ampliación de este presupuesto queremos no 158 millones queremos 1.400 millones de pesos destinados al campo porque urge la ayuda para nuestras amigas y amigos que están hoy en condiciones de dificultad no yo no le estoy exigiendo a los morenistas nosotros les estamos pidiendo con el corazón en la mano a todo el congreso yo creo que creo que ellos hablaron claramente de todo el congreso le están pidiendo a todos los diputados a todo el poder y lo hacemos porque es su obligación de ellos aprobar el presupuesto y nuestro derecho pedir lo que consideramos necesario esperamos que se abra el diálogo y que se dé la oportunidad no venimos de manera violenta ni agresiva hemos dicho que venimos en un diálogo propositivo y democrático de eso se trata cuando dicen que no van a permitir un presupuesto abajo del 7% ¿a qué se refiere? cuando dicen justamente no van a permitir ese 7% ¿a qué se refiere? cuando decimos que no vamos a permitir menos del 7% es que vamos a luchar hasta conseguir ese 7% para que nuestros diputados y nuestras autoridades se encarguen y que sepan que no nada más en tiempos electorales estamos en el campo vive la gente nos vivimos muy jodidos necesitamos el apoyo necesitamos que ellos hagan conciencia de que llegaron al Congreso por medio de nuestros votos que les sirvan a la gente que les sirvió entonces lo que sí te puedo decir es que si no logramos el 7% aquí tendremos que ir a la Ciudad de México donde tengamos que ir ahí vamos a ir todos los comisariados del Estado y todos los hereditarios ese es el tema que con el apoyo de la senadora que también es de Morena eso les permitiría facilitar el acceso a sus peticiones y que en este caso nos escucharan justamente sus propuestas nosotros venimos a pedirle el apoyo a la senadora te venimos a pedir el apoyo a ti necesitamos el apoyo de todos para que esto se haga público y sepan la necesidad y la injusticia que se vive en el campo si mañana otra persona como la senadora nos abriera su puerta siquiera nos recibiera también vamos a pedirle su apoyo no precisamente morenistas a nosotros no nos importan peristas palistas morenistas si vienen de donde vengan lo que queremos es que se nos entregue lo que es de nosotros porque si estás enterado nos mandan el fertilizante con diputados en tiempos electorales todos los 25 ya no más falta que luego nos lo manden con los periodistas entonces ese es el tema ya no nos vamos a estar quietos ya ya este lo que queremos nosotros es que sepan que los comisarios ejidales y los ejidatarios en el campo estamos vivos y estamos jodidos ¿por qué? por culpa del gobierno senadora no veremos la entrega de los fertilizantes en tiempos electorales ¿verdad? ni su opinión sobre confía usted en el trabajo legislativo de los diputados ya que nos dice que solicitaron una audiencia desde 15 de octubre ¿qué nos hace pensar ya que el trabajo de los legisladores está muy juzgado? nosotros estamos apenas haciendo las gestiones para que el tema del fertilizante se haga una realidad he anunciado que ya hicimos formal la gestión vamos a esperar que se vaya desarrollando el tema y les estaremos dando a ustedes información recuerden ustedes que los programas federales se ejecutan de manera directa como se está haciendo hoy con el programa Sembrando Vida y otros de tal manera que los fertilizantes también será directamente con los comisarios ejidales que son quienes representan jurídicamente las asambleas de nuestros campesinos campesinas entonces seguramente será directo y por el otro lado creo yo que los diputados siempre tienen una oportunidad de ayudar a la gente y que hoy corresponde que ayuden a quienes les hemos venido a pedir nos escuchen si desde el 15 de octubre les hemos solicitado una audiencia y no nos las han dado seguramente estarán muy ocupados pero creo que antes de que aprueben el presupuesto estaremos en una comisión trabajando con ellos para informar a la gente del campo qué decisión toman los diputados y el gobierno estatal respecto a la petición justa que hoy aquí se ha venido a manifestar gracias senadora con respecto a la audiencia que se le solicitó a los diputados y pues no ha habido respuesta hay una fecha límite para para esta usted hasta o bueno también los comisariados ejidales hasta cuándo tienen una fecha límite para esperar una respuesta por parte del congreso del estado hasta antes de que inicie la discusión del presupuesto sella los próximos días nosotros entendemos que sus ocupaciones son muy grandes pero esta también tiene que ser de las más grandes y creo yo que después de esta reunión vamos a contar con la generosa atención de nuestros diputados gracias señora senadora yo soy nativo del cano y soy ex comisario me invitó un actual comisariado somos somos del municipio de Huamantla y todo lo que ustedes están diciendo son muy buenas propuestas pero porque hasta la fecha se vienen acercando con la clase más humilde recuerden ustedes que desde la conquista siempre ha habido clases sociales muy diferente a la clase campesina cierto o falso porque cree que se inventó no se inventó se hizo la revolución mexicana precisamente por haber grandes caciquismos a donde están las diferencias sociales están bien marcadas hacia la clase campesina hacia la no nada más a la clase campesina la más humilde hablemos de cuántos presidentes han pasado desde la revolución de 1910 a la fecha cuántos presidentes y cuántos presidentes han puesto la verdad el pecho en la mano como usted dice en el corazón que verdaderamente se preocupe por los más humildes por la clase campesina aquí en apoyo del gobierno y no hablemos de PRI no hablemos de PAN no hablemos de Morena todos los partidos son igual porque cuando necesitan de nuestro apoyo acá estamos codo con codo y cuando se termina se preocupan ni siquiera por visitarnos nadie señores no le echemos la culpa al PRI no le echemos la culpa al PAN no le echemos la culpa a Morena todos todos tienen la obligación de trabajar a favor de la clase humilde de la clase trabajadora que somos los más jodidos y cuando lo han hecho ustedes están mencionando de los fertilizantes efectivamente en qué vez se vienen entregando los fertilizantes sí señores pero no nomás es el PRI todos por no exigir por no presionar si presionáramos en cualquiera época del año antes de que se entregan los fertilizantes otra cosa sería no en este momento los fertilizantes ¿por qué se entregan en el mes de agosto o septiembre? ¿por qué? porque ustedes autorizan Hacienda ¿en qué mes autorizan Hacienda? hasta octubre señora senadora y qué dicen como hicieron lo valvuladamos para definir sí perfecto muchos se echan a perder el dinero que entregaron precisamente a los municipios no se viene en débitos usted está mencionando de avenas trigos cebadas ¿sale? ¿a quién se nos dieron? ¿a la mayoría? sembrando vida sembrando vida a los que tenemos una hectárea no pasan deben de contar a fuerza con dos hectáreas y media y si no no pasan entonces ¿de qué se trata? los fertilizantes ¿a quién se nos van a dar? hay dos programas de fertilizantes el subsidiado y el anterior programa de estímulos a la producción y esos fertilizantes desaparecieron aquí le van a entregar los fertilizantes no solo estoy repartiendo a usted personalmente usted tiene la obligación como senadora de gestionar tanto usted como los diputados de gestionar para la clase cohesina nos citaron perfecto estoy aquí presente le vuelvo a recalcar soy ex comisariado y me gusta trabajar para mis ejidatarios y trabajé muy bien para mis ejidatarios y no están presentes los que se nos demostramos porque así hay que trabajar hay que trabajar duro comisariado hay que gestionar hay que tocar puertas y se siente satisfecho cuando le ono las puertas y lo atienden yo no me quejo de la administración pasada porque sí me dieron empleos temporales en el set en el conafor en ecología tengo el problema porque dan permisos para derivar árboles y nos echan la culpa a los comisariados ¿cierto o no comisariados? aquí necesitamos más empleos temporales para los que beben los zorros en las bandas de las nomas necesitamos abrir brechas contra fuego necesitamos enderezar las megas ¿a dónde están esos apoyos? ¿a dónde están esos apoyos que permitió el presidente? no, no señora Dora la verdad la verdad no aquí urgen empleos temporales aparte del fertilizante y las semillas esas que estamos viendo ahorita están muy lindas pero hay que yo conozco Estenco yo conozco San Pablo yo conozco otros semidos en mi pueblo hay dos o tres familias que siembran de ese tipo de maíz maíz criollo hay que motivarlos en qué sentido el que quiera sembrar maíz híbrido maíz híbrido el que quiera sembrar maíz criollo maíz criollo hay que apoyarlos en ese sentido en ese sentido el que quiera sí hay maíceras que huelen en el cimeno hay semillas hay semillas y no no le reclamo lo que quiero es que escuche que verdaderamente no nos levantamos porque creen que hubo la revolución precisamente para evitar esto a esta conclusión es triste ¿por qué? porque estamos jodidos estamos jodidos y yo siempre lo he dicho no queremos que los gobiernos estatales o federales o municipales nos mantengan pero sí que nos den un emocioncito que es lo que necesitamos y si verdaderamente se precorra todo el mundo tiene otra que hacer otra 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 sería para la clase que han visita gracias yo estoy aquí a invitación de los y los comisarios así es que son ellos quienes me han invitado a estar aquí en esta reunión y lo que usted acaba de decir es claro tenemos la necesidad y que no escuchen a uno que nos escuchen a todos porque a usted le ha ido muy bien pero a muchos nos ha ido muy mal entonces pues yo creo que aquí comisariado no sé si tenga algo que comentar compañero mira tú dices que porque hasta ahorita nos 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 preocupamos por esto nosotros los comisariados somos este invisibles para el gobierno yo soy de la idea de que el empleo temporal no funciona nosotros queremos empleo para siempre necesitamos que nuestros hijos tengan trabajo siempre que nuestros padres tengan su apoyo siempre temporal ya no temporal era de la cultura pasada necesitamos luchar porque sea para siempre no comemos de vez en cuando comemos todos los días el empleo temporal del que tú hablas jornales de ochenta y tantos pesos de ochenta y tantos pesos de sueldo mínimo dime quién come con el sueldo mínimo nosotros los comisarios no tenemos sueldo a nosotros nadie nos paga ni los gastos ni nada tú lo sabes por qué vamos a defender un empleo temporal queremos un empleo para siempre bueno ahí te contesto no se puede igual la contra las empresas van a gastar las empresas temporales es precisamente lo que les hago de mencionar claro que no nos vamos a mantener con los de tantos pesos lo que aquí lo que es ven 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 por eso lo hacen lo han hecho y por qué es bueno repetirme porque la revolución mexicana porque siempre va a haber diferentes y no te lo quiero decir mira no represento un grupo de 40 comisiones en la política las clases sociales las ponemos nosotros no debemos de sentirnos menos que nadie nosotros somos ciudadanos somos campesinos y ganamos nuestra comida todos los días aquí yo no vengo a pelear con ustedes con nadie nosotros no estamos peleando con nadie con ustedes y quizás por qué me presento porque a mí me gusta ayudar la clase y más te lo juro yo quisiera ayudarle a todo el mundo porque por los mismos gobiernos que te dan cuántas cuentas vamos a hacerle sentir al gobierno que estamos vivos así es mucho muy jodidas este ayúdenos a que esto se difunda de hecho muchas gracias a todos les agradezco les digo también señores comisarios ya tenemos ahorita una cita once y media con el secretario se fue ya él me acaba me habló desde ayer y me dijo que a once y media no se atendía si ustedes nos gustan acompañarnos pues me sigo pidiendo su apoyo solo ustedes pueden apoyarme más difundiendo esto que sepan que la gente del campo está viva y está trabajando gratis entonces muchas gracias a todos y este les seguimos viva el campo viva la senadora Analia arriba los campesinos arriba ya termina